El viaje de Ulises Las palabras secretas que las sirenas entonaron ambiguas para el arrogante Ulises un plenolunio de marzo, tal vez en el mar Egeo, encerraban el misterio de la vida, el ritmo inconcebible del universo y el destino de toda ambición humana. Atado al mástil de su navío, el rey de Ítaca escogió la locura y desoyó las proféticas voces. Sordo de nostalgia, desafió hechiceras y cíclopes, peleó con tempestades y enfrentó a los lestrigones. Diez años duró su desventurada odisea. Solo, desnudo, viejo y débil, regresó a su isla, a su humilde palacio y al lecho de su mujer. Se miró en el espejo de su hijo, que no lo recordaba. Y él, que había conocido la gloria y la lujuria, la belleza de la eterna juventud y el oro blando de todos los placeres, comprendió el final de su viaje y entonces recordó el canto de las sirenas. ¡Suscríbete al canal!